Todas las frutas tienen nutrientes y vitaminas que necesitamos para nuestra salud. La naturaleza se ha encargado en hacer que las frutas tengan un buen aspecto por fuera y por dentro. Así nos resultan atractivas y nos la comemos con gusto para poder beneficiarnos de todos sus nutrientes. Pero la naturaleza se le olvidó hacer atractiva a una de todas sus frutas. Se llama el durián, y es la fruta que huele bien mal. Si pasas por algún mercado en Asia y notas un intenso olor, probablemente has pasado cerca de un puesto de frutas donde venden el famoso durián. En realidad, es infame para los turistas que no están acostumbrados a comerla y que detestan el olor que tiene. Pero es conocida en todo el sudeste asiático como el rey de las frutas. El durián crece en los árboles conocidos como durio y es una fruta nativa de Indonesia, Malasia y Brunei. Es incluso utilizada en la medicina tradicional asiática. Ya que sirve como antiinflamatorio, para bajar la fiebre y como un potente afrodisíaco. Es una fruta fácil de reconocer, no solo por su intenso olor, sino por su aspecto. Tiene forma redondeada y está cubierta por espinas. La pulpa del durián es carnosa y de un color amarillo y anaranjado. Tiene un sabor dulce, pero muchas de las personas que quieren comerla lo tienen que hacer aguantando la respiración, porque el olor es insoportable para algunos. Tan fuerte es su olor que está prohibida en muchos aeropuertos, hoteles y transporte público a lo largo de todo el sudeste asiático. Se dice que una vez que huelas el durián, siempre lo recordarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!